¡Vámonos a ver! 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 Y hablemos claramente Sin máscara ni en baño Frente a frente Ya no está el amor De pronto se fumó Y el futuro a más se transformó La rutina entró por la menzana Lo mismo de hoy será mañana Es todo un compromiso Se fue el cariño al piso ¿Dónde está el amor que sucedió? Se acabó el amor Se acabó el amor Eso es, vano de hielo Ahora tengo mis hijos Se acabó el amor Se acabó el amor Si un día nos amamos Ahora somos dos extraños Se acabó el amor Se acabó el amor Hablemos claramente El amor ya está un deseo Se acabó el amor Se acabó el amor Ha llegado la hora De decirnos adiós Ven y hablemos claramente Sin máscara ni en baño Se acabó el amor Se acabó el amor Ya todo se sumó Lo nuestro se acabó Y el costumbre ahora se transformó La rutina entró La rutina entró por la menzana Lo mismo de hoy será mañana Es todo un compromiso Se fue el cariño al piso ¿Dónde está el amor que sucedió? Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el amor Si un día nos amamos Ahora solo nos extraño Se acabó el amor Hablemos claramente Hablemos claramente El amor ya está un deseo Se acabó el amor Se acabó el amor Ha llegado la hora De decirnos adiós La rutina actúa La rutina actúa y la rueda Y la rueda La rutina actúa Se acabó el amor, se acabó el amor Este pano de hielo ahora se convivió Se acabó el amor, se acabó el amor Y un día nos amamos, ahora somos dos extraños Se acabó el amor, se acabó el amor Hablemos de los tenses, el amor ya está objeje Se acabó el amor, se acabó el amor Ha llegado la hora de decirnos adiós ¡Adiós! Javier Robatón ¡Y orquesta! ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Javier Robatón Y orquesta, señor